¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Karla de Blog Wiser Girls y yo creo que ya me conoces, pero si no, yo hablo sobre belleza, ahorros y temas de mamá actualizada para todas esas mujeres jóvenes que no tienen ni tiempo ni dinero que perder. Si aún no me sigues en el canal, te invito a que al final de este video, aquí abajito, en el botoncito rojo le des subscribe y también le des like a este video. Lo compartes con otras chicas, mira, regala amor, regala cariño, comparte toda la información que yo traigo para ti y adicional te invito a que puedas aquí abajo abrir la caja de información en la cual vas a encontrar mucha información importante para ti. En el video de hoy les voy a estar hablando sobre los productos que he utilizado durante este pasado mes y que ya se me han agotado. Algunos han sido productos que he comprado, otros han sido productos que he recibido de muestras en mis cajitas, en lo que es la Walmart Beauty Box, en lo que es la Ipsy, en todas esas suscripciones que yo recibo de parte de las compañías y me gusta entonces utilizarlas. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre ese producto, sobre el precio, sobre dónde lo pueden conseguir, si me gustó o no me gustó y toda la información relacionada. Te invito a que si ya has probado estos productos, aquí abajo en la caja de información, no, sorry, aquí abajo en la red de comentarios puedas compartir conmigo lo que tú crees al respecto si piensas igual o diferente ámbito. El primer producto es este que está aquí, a ver si lo pueden aparecer por ahí, no, más o menos, es de la marca Olay y es el Olay Regenerous Whipped Cream. Es una crema hidratante que están utilizando ahora Olay en una presentación diferente y es una crema hidratante que es en inglés es whip, obviamente, en español es como batido. Y sí, es así, en efecto es como un tipo de mousse y ya yo la terminé, esta, como pueden ver, ya la terminé, lo que me queda es bien poquito. Esta la recibí, yo creo que fue en una de las Walmart Beauty Box y la he visto en todas las tiendas, las farmacias, ves que no se nota porque es clear. La he visto en todas las farmacias, Walgreens, CVS, Walmart, el precio está entre 10 a 12 dólares la crema hidratante y les puedo decir que me encantó, me encantó mucho este producto, esa consistencia que le da al rostro y la consistencia que tiene es muy buena. Al igual, mi rostro es normal, más bien normal, el rápido la absorbe, muy muy bien la absorbe y definitivamente lo volvería a comprar. No le encontré ninguna cosa negativa al mismo, sí me encantó, me encantó, punto. El otro producto que recibí es de la marca Covergirl, este yo lo obtuve en un evento que fui invitada de Covergirl y me regalaron algunas cositas y esto es un liner de ojos, este es en el tono 72-92 y es color oscuro, color negro, si pueden ver por aquí. Es un tipo de gel y en la misma tapita pueden ver la brocha, la brocha en forma de ángulo. ¿Qué les puedo decir de esto? Yo nunca he sido una chica Covergirl, es bien pocos productos que tengo de la marca Covergirl, pero este lo traté, lo probé y lamentablemente no me gustó para nada. Les cuento, esto lo pueden conseguir en cualquier tienda entre 8 a 9 dólares, Walmart, CVS, Walgreens y lo que me gusta de la marca Covergirl es que siempre tiene cupones, que puedes conseguir los productos más económicos con cupones y las ofertas de la tienda. Pero ahora bien, no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque cuando lo fui a tratar de utilizar con la brochita, primero la consistencia es muy buena, es en gel excelente. Vamos a ver si lo pueden apreciar por aquí. Quiero que vean esto, no es negro totalmente, para mí no me queda súper negro, es como un color grisáceo, queda como grisáceo y según vas deslizando, creo que lo pueden apreciar ahí, mírenlo ahí. Según vas deslizando, el producto no pasa, no pasa y lamentablemente lo utilicé para una actividad, solamente pasa si le hago así, y esto se va a quedar bien gordo, pero si lo hago bien finito, miren, se pierde. Y realmente los liners, por lo menos para mí, los liners de ojos deben ser productos que tengan una consistencia bien negra, ¿por qué? Porque yo no tengo muy buen pulso, entonces si adicional a eso el producto no corre y tengo que como que varias veces, pues sé que no me va a quedar bien. Y en efecto no me quedó bien. Lo utilicé para luego ir a un evento y tuve que corriendo arreglarme el ojo, así que por lo menos para mí no me gustó. Si ustedes lo han probado y ustedes entienden que sí les ha gustado, pues díganme su parte. Yo pensé que era que era gris, pero no, es en efecto negro, así que no me gustó. Este producto es de la marca Aquifer, este yo lo recibí en, creo que fue en la Warmer Beauty Box, en una de las Warmer Beauty Box, y esto es un Body Spray, Advanced Therapy Body Spray, dice que inmediatamente suaviza y refresca o alivia la piel seca y la piel que está extremadamente seca y te dura todo el día. Inclusive dice que es dermatológicamente probado. Este producto está completamente nuevo y tampoco me gustó. La marca Aquifer es una marca que nunca he utilizado yo personalmente, sí la he utilizado en muestritas así, pero comprarla yo no la he utilizado. Y este no me gustó porque, bueno, mi piel no es seca, mi piel es una piel normal. Y cuando yo lo apliqué, ok, me voy a empezar por esa parte. Me gustó mucho la aplicación. Cuando tú lo aplicas es como que en spray, ahí vamos bien. Y tiene un buen olor, realmente es un olor bien suave. Eso me gustó, pero lo que no me gustó es que cuando me lo apliqué en mi piel, oh my god, yo sentía una mega, y siento ahora mismo, una mega pegajosidad. Es como si te echaras esta crema, lo de tanning, o este bloqueador solar, o si te echaras el repelente de mosquitos, que hay uno que te queda la piel como que bien grasosa, así me queda. O sea, literal, bien pegajosa, bien grasosa y de verdad que no me gustó. Yo no sé si es que entonces otras personas que tengan la piel extremadamente seca, la utilicen y les funcione. Pero para mí es un no, 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 pegajosa. Ahora mismo, miren mi mano, está súper sticky, súper pegajosa y bien, bien, bien grasosa. Entonces esta mano aquí, como que no me gusta. Sorry for that. Y por último, para no hacer el video más largo, este es el último producto que les voy a estar enseñando que lo probé y ya se me agotó. Y es de la marca Marc Antony, es un producto para el cabello. Y es el Marc Antony True Professional The Freezing Coconut Cream Curls. Dice que es una crema para el pelo que define y elimina el frizz. Es una crema smoothie, suavecita. Y esta línea de Marc Antony la consigues en Walgreens y en CVS, la he visto. Este cuesta alrededor de 8 a 9 dólares. Pero este, cuando están en especial, compran uno en otro relativo, compran uno en la otra mitad. Y es un producto que tú puedes utilizar para el cabello rizo. Yo llevo ya unos 5 meses en transición y he estado buscando diferentes productos para el cabello y este me ha ayudado mucho. Yo hago el método Lock, que es utilizar Living Oil & Cream. Y esta es la crema que estaba utilizando y de verdad que me encantó. Adicional, huele riquísimo a coco. Sí, yo sé que no es un producto completamente natural para los rizos, pero específicamente me ha ayudado bastante. Bueno, chicas, estos han sido los 4 productos que he probado y que han sido agotados durante este mes. Y voy entonces a posiblemente seguir haciendo estos videos y haciendo reseñas cortas para ustedes, pero de productos que yo he utilizado y que me han gustado o no me han gustado. Reseñas totalmente positivas, negativas, pero 100% sinceras para todas ustedes. Así que chicas, gracias a todas por haber visto este video. Yo les invito a que si no se han suscrito, ahora mismo en la cajita roja, el botoncito rojo, dale click. Suscríbete a mi canal para que seamos muchas Wiser Girls. Adicional, te invito a que la campanita la pongas turn on para que las notificaciones de cuando yo suba un video te lleguen. No olviden abrir la caja de información en donde van a estar recibiendo todo lo que son ofertas, los enlaces a mis redes sociales, a mi blog y para que ustedes ahorren mucho más. También dale like a este video, compártelo con otras chicas y que seamos creciendo todas las Wiser Girls. Será entonces hasta el próximo video. Bye.